Germán Cáceres, el principal sospechoso del femicidio de su esposa María Belén Bernal, ya se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Cerca de las 9 de la noche arribó a la urbe porteña para cumplir con la orden de prisión preventiva. Una amplia caravana de vehículos custodió al detenido para ser trasladado a La Roca. Tendremos un informe completo desde el puerto principal. Ahora revisemos cómo fue cronológicamente la llegada del exteniente de policía hasta territorio ecuatoriano. Llegó a Ecuador tras ser expulsado de Colombia. Eran las 16 horas con 46 minutos, cuando en medio de la pista del aeropuerto de Tababela se detuvo el avión de migración colombiana, desde donde se bajó Germán Cáceres con uniformados de ese país para ser entregado a la justicia ecuatoriana. Estaba con el cabello visiblemente crecido, con barba. Llevaba un pantalón negro, zapatillas, una chompa azul. Estaba esposado. Le leyeron en cuestión de minutos sus derechos. A su arribo se le practicó una valoración médica y una vez verificado su estado de salud, fue puesto a órdenes de la autoridad competente, quien dispuso sea trasladado a Guayaquil, donde guardará prisión. Es indispensable indicar que el Estado ecuatoriano debe garantizar la integridad física y la vida de Germán Cáceres. Minutos antes de la llegada del supuesto femicida, se hizo presente la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo. ¿Qué se quiere ver a Germán Cáceres? No solamente quiero ver, quiero saber. Quiero entender por qué la asesinato de mi hija. Previo a su llegada a territorio nacional, Cáceres estuvo en poder de migración colombiana. Se expulsa del territorio colombiano al extranjero Germán Fernando Cáceres de Saldo. Finalmente fue embarcado en la aeronave que lo traería de regreso. El exoficial, quien estaba en la lista de los más buscados, es pieza clave para esclarecer la desaparición y muerte de su esposa. El pasado 11 de septiembre de 2022, en la Escuela Superior de Policía. Informó Marilyn Jaramillo. Tras la valoración médica realizada en la ciudad de Quito, Germán Cáceres fue puesto a órdenes de la autoridad competente y se dispuso que sea trasladado a la cárcel de La Roca. Nuestro compañero Julio César Saona tiene un informe completo. Adelante Julio César, buenas noches. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto poder acompañarlos. Un saludo a todos los compañeros de la capital. Y nosotros nos encontramos en lo que es la cárcel zonal 8, en donde, más que nada, la cárcel de La Roca, la de máxima seguridad, en donde ya podemos ver movimiento con respecto a la llegada de Germán Cáceres. Hace pocos segundos, pues, ya estuvo por acá el principal sospechoso en el caso de femicidio de María Belén Bernal, la cual escandalizó hasta cierto punto a todo el Ecuador durante el 2022. Podemos ver que igual hay fuerte custodia policial por parte de los elementos, las autoridades de seguridad, debido a que el principal sospechoso de este caso, Germán Cáceres, que fue atrapado, capturado en Colombia, pues, ahora está acá en Guayaquil. Lo que podemos divisar es que existe ya el movimiento dentro de lo que es la cárcel, pues, ya ingresó hace pocos minutos Germán Cáceres y, más que nada, tiene que enfrentar los procesos respectivos judiciales. Es decir, aparte del tema del femicidio, que todavía está en investigación, también se lo podría procesar por fraude procesal, como ya lo habíamos mencionado en algún momento en los distintos reportajes de TVC. Aparte de todo, pues, también sabemos que en las próximas horas también se tendría una hoja de ruta. Es decir, en qué momento Germán Cáceres tendría que llevar a cabo los procesos judiciales. Es decir, su versión o rendir lo que son sus testimonios ante lo que fue el femicidio de la abogada María Belén Bernal. Por otra parte, también hay que destacar que familiares de la oxisa, es decir, de la abogada Bernal, pues, están pendientes de lo que tiene que ver con todo el proceso judicial que se va a llevar a cabo acá. Repetimos, hace pocos minutos llegó Germán Cáceres acá a lo que es la cárcel de Guayaquil. Estamos hablando de La Rauca, cárcel de máxima seguridad, en donde todavía se mantiene el despliegue por parte de la policía. Aquí listos, más que nada por cualquier novedad. Nosotros en cualquier momento, si es necesario, pues, nos vamos a enganchar. Nuevamente vamos a conversar un poco respecto a lo que es la actualización del tema de la llegada de Germán Cáceres acá a lo que es la ciudad de Guayaquil. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora desde Guayaquil. Kito, ustedes tienen...